Bueno amigos, ahora nos encontramos en el Rosario En el Rosario aquí de Tonalá Y pues van a hacer una fiesta, o están en fiesta de la dirigente del Rosario Aquí están los músicos Y nosotros pues vamos a hacer un video a ver que les parece Aquí tenemos todos los juegos Todo lo que va a haber Luego puestos que venden muchas comidas En fin, aquí hay de todo Aquí puedes encontrar desde cañas, desde hot cakes, tostilocos, biólicos De todo puedes hallar aquí en estas fiestas De aquí del Rosario Nosotros vamos a darle para este lado Y pues aquí podemos ver la plaza Con su respectivo kiosco De aquí del Rosario Y como están en pleno festejando el Día de la Virgen del Rosario Pues hay muchos puestos que se están poniendo Porque a rato pues van a vender mucho Toda la gente que viene aquí a pasearse Y podemos ver también Y aquí pues viene toda la gente aquí de los ranchitos Cerquitas Entonces pues vamos a Otros seguidores Nosotros aquí podemos ver que está el registro civil Nomás que lo tapa un puesto de cosas Aquí está el salón de uso múltiples Como pueden ver aquí hay de todo aquí en este pueblito de Rosario Y aquí está el salón de la Virgen del Rosario Y aquí está el salón de la Virgen del Rosario Y aquí estamos en la Virgen del Rosario Vamos a iremos a ir acá hacia el templo A ver qué les parece Y aquí está el salón de la Virgen del Rosario Y aquí está el salón de la Virgen del Rosario Los chavos están entrenando con el látigo Aquí vemos el templo. Templo Necesario. Por la calle hay muchos puestos de fritangas. De todo hay aquí. Higa mamada Juanito. ¿Qué les parece este lácteo? Suena muy feo. Suena así medio horrible. No se detachan. Aquí está toda la gente. Está aquí en la calle. La fiesta es la fiesta. Aquí se divierte uno de gusto. Hagan de cuenta que es una fiesta como un rosario. Como un pueblo. Como cualquier pueblo. Llega uno. Aquí nos disponemos. Aquí a. A ver el castillo. Que ya lo andan instalando. Están instalando. Están instalando para la noche. Para prenderlo. A las 11 de la noche. Ya ven como son los castilleros. Ya los ponen. A las 11 de la noche. Lo prenden. Aquí la gente ya se va. Aquí hay elotes asados. Aquí es como cualquier fiesta. Aquí vamos al templo. Para que veamos. Para que veamos. También lo bonito que está. El templo del Rosario. Muy bonito. Con su amplio atrio. Muy bonito. Hay jardines. Hay palmas. Bueno. Aquí está muy. Muy hermoso. Este. Este. Este atrio. Del Rosario. Municipio. Tonalá. Bueno. Pues vamos a ver. Aquí. Al templo. A ver. A ver. Como lo ven. O a ver. Que les parece. Miren. Como tiene arreglado aquí. Con globos. Con globos. Y todo. Y pues está muy bonito. Aquí podemos ver también. Toda la gente que se montan aquí. Para. Para. Para la fiesta. O para. Entrar al templo. Y pues. Es un. Es un pueblo. Muy tranquilo. Muy bonito. Como podemos ver. Estamos en fiesta. A ver. Ahorita vamos a. Antes de entrar al templo. Vamos viendo a. Pastón letrero. Pastón letrero. Vamos a ver. Que dice. Aquí dice. El Señor Cardenal Juan Sandoval Líguez Bendijo la primera piedra Del templo, Señor del Alfarero El Rosario Donalá, Jalisco Octubre 26 del 2008 Ya, ya vimos Ya vimos como Está muy oscuro ahí adentro Mejor vamos acá A otro templo bonito Para que veamos Lo bonito que está por adentro A ver ¿Qué les parece, mis amigos? Miren, aquí está un gran arco De globos que pusieron aquí en la puerta Para dar la bienvenida Como podemos ver Quedó muy arregladito Y me limita el templo Miren cuántas flores Pero cuántas flores Tiene aquí La Virgen del Rosario Como pueden ver Tiene muchísimas flores Como podemos ver aquí A los lados está Todo está lleno de flores Miren, aquí está un gran arco 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 ¿Qué les parece, amigos? Aquí tienen muchas flores y aún siguen llegando más y más flores. Como pueden ver, muchas flores se van amontonando aquí. Ahí está nuestra Virgen del Rosario. ¿Qué les parece, amigos? Muy hermoso el templo. Sobre todo, también aquí el templo también está bien bonito. Y aquí viene toda la gente. Vienen todos aquí a rezar. Y pues como podemos ver, la fiesta de la Virgen del Rosario. Aquí está muy bonita. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!